Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian Cázares y en este video te quiero platicar si realmente es necesario que tus productos o servicios se vean bonitos para vender más. Si te interesa, ¡vamos a ello! Hace algunos días conocí a un empresario muy exitoso, una persona muy agradable, y cuando estábamos en una reunión haciendo una estrategia de generación de contenido, esta persona hizo un comentario que fue más o menos como, pues a mí no me importa si se ve bonito o no, porque lo bonito no vende. Y debo confesarte que en ese momento sentí como un pequeño tirón, porque precisamente una parte de mi trabajo es hacer que los productos y servicios se vean guapos. Podríamos decir que el diseño hace que las cosas se vean bonitas, aunque realmente esto no es así, y te lo quiero explicar. Vamos a empezar por la definición del diccionario. Bonita o bonito es un adjetivo que nos indica que algo es agradable, que algo es agraciado, o que tiene cierta belleza. Pero, ¿qué o quién determina lo que es bello y lo que no lo es? Te voy a poner el ejemplo de la belleza femenina. Históricamente, los cánones de la belleza femenina han cambiado drásticamente. Por ejemplo, los egipcios consideraban bella a una mujer que usaba mucho maquillaje y mucha joyería. Pero los griegos no usaban ni maquillaje ni joyería. Ellos determinaban la belleza por las proporciones armónicas del cuerpo. En eso se fijaban ellos. En la Edad Media, la mujer más guapa era una mujer alta, robusta, de pelo muy largo, rubio, de tez blanca. Una vikinga. Las vikingas eran las bonitas de la época. Para el siglo XVII, las bonitas eran las gorditas. Sí, así como lo oyes. Caderas anchas, brazos regordetes, cachetitos. El estándar era más o menos como las mujeres que vemos en los cuadros de Rubens. Pero no solamente el tiempo hace que cambien los estándares. También la idiosincrasia de los diferentes grupos sociales hacen que lo bello sea bello para unos y para otros no. Por ejemplo, en este disco, en la portada de este disco del Grupo Testament, habrá personas que digan que no es algo bonito, pero habrá otras muchas que piensen que eso es muy agradable. Y también habrá otro sector de la población que prefiera una portada de disco como esta. Y aunque es evidente que ambas portadas son diametralmente opuestas, tanto en concepto como en estética, para las dos hay público. Lo que te quiero decir con todo esto es que lo bonito es relativo y dependerá de quién lo vea. Entonces, si tú quieres que un producto o un servicio se vea bonito, lo que te recomiendo es que primero investigues a qué tipo de público le sería interesante comprar tu producto. Y ya de que tengas determinado tu mercado, entonces lo investigues y consigas la mayor cantidad de datos demográficos como son la edad, el nivel académico, el nivel socioeconómico, pero también toda la parte psicográfica, toda la parte emocional, toda la parte de los gustos, de sus hobbies. Porque toda esta información es muy importante y vas a empezar a entender qué es lo que les gusta a ellos, a este público que le parece bonito. Y entonces ahí es donde vas a poder hacer que tu producto o tu servicio sea bonito para este público. Y por ejemplo, si ya tienes tu diseño y llega tu esposa y ella dice que está feo, pero ella no es una persona que pudiera comprar este producto, entonces no importa. Lo que importa es que a tu público sí le parezca bonito. Es ahí donde van a hacer clic y se pueden detonar las ventas. Hasta aquí el video del día de hoy. Y si tú tienes la intención de crear una marca, ya sea para un producto o para un servicio o incluso una marca personal, estás en el lugar correcto. Porque en este canal te voy a estar compartiendo mucha información valiosa acerca del fascinante mundo de la marca. Así que te invito a que te suscribas a este canal, le des clic a la campanita para que no te pierdas un solo video. ¡Hasta la próxima, emprendedores! ¡Gracias!